Pero bueno, tenemos elecciones el domingo, realmente cada vez que hay elecciones nos ponemos contentos porque es una alegría. Nosotros que venimos de la época de las dictaduras, que hay una selección de elecciones nos ponen muy contentos más allá de a quienes votemos y todo lo demás. Pero bueno, nosotros tenemos un compromiso en este programa, vamos a votar por el FDT y uno de los candidatos que nos pone muy contentos porque ha salido varias veces con nosotros y además es un dirigente sindical muy querible. Yo sé que los periodistas y la gente del ambiente lo quieren mucho porque es un tipo que ayuda al periodista a remar. Siempre tiene alguna respuesta, pero bueno, hoy lo que lo hemos convocado a Roberto Pianelli de Metro Delegados, un dirigente combativo que conocemos desde hace mucho tiempo, integrando la lista del FDT en Capital Federal. Beto Pianelli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy contento de escucharte. Nos ponen, no sé si a vos lo mismo, me imagino que sí, la felicidad de ir a votar. Yo tengo un hijo que tiene que votar por primera vez ahora y dice, ¿y esto qué es votar? No, no voy a ir, te vamos a llevar de los pelos a votar. Está por quien quiera, pero mirá que hemos peleado por esto, ¿no? Sí, sí, siempre en las elecciones, uno que ha vivido, ha padecido las dictaduras, sobre todo la última dictadura que fue una dictadura genocida, más allá de que hay veces que uno puede ser que no esté entusiasmado por las propuestas, no esté entusiasmado por la situación política, y la verdad sienta que el que no lo ve, está de constante importancia, recuerda esos momentos y dice, hay que valorar lo que conseguimos, hay que valorar siempre votar, aunque inclusive en las peores circunstancias es mejor que no votar. Y no hay que los derechos, como nosotros que hacemos sindicalismo lo decimos, los derechos hay que ejercerlos, no se pueden resignar de ejercer los derechos, porque si no se pierde. Cuando uno deja de ejercer derechos, los países donde la gente no vota, o por escepticismo, después terminan ganando las elecciones y gobernando con un porcentaje ínfimo, gobiernos que gobiernan en contra de las mayorías populares. Entonces hay que hacer todo lo posible para participar, inclusive aunque hay veces que uno participa en las elecciones, o va y vota y quizás no se sienta tan representado, o no sienta que su deseo está puesto en forma totalizadora atrás de tal o cual proyecto, ¿no? Pero siempre hay que estar, hay que estar ahí para garantizar ese derecho, ¿no? Lo primero es eso entonces, el primer acuerdo que tenemos es que hay que ir a votar. Ahora decime, en esta radio hay mucho pensamiento crítico, los oyentes y las oyentas te imaginarán, vos conocés lo que es AM740, radio rebelde, que no les gusta esto, que no les gusta el otro, que no les gusta aquello, que por qué pusieron a este, por qué no pusieron al otro, y muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo económico. Bueno, hay muchas razones para estar adentro del FDT y justificadamente enojado para cada persona tiene su pensamiento. ¿Qué le decís a ese votante, primero a ese, al del FDT, que puede estar enojado, que puede estar disconforme, que quiero asumirlo en totalidad, que escuchamos a nuestros oyentes y sabemos eso, por eso te lo pregunto, y además para que me ayudes a convencerlos. Entonces, mira, yo lo que creo es nosotros hace dos años atrás, y uno no tiene que olvidarse de eso, hace dos años atrás, diría hace tres años atrás, estábamos casi, diríamos, en un ataque de desesperación, un justificado ataque de desesperación de juntar la mayor cantidad de fuerza posible para poder sacar del gobierno nacional a un gobierno, a un proyecto político, que aparte lo conocemos en la historia argentina, que estaba desbastando a la Argentina. Era una, era, podríamos decir, yo no sé si es peor que el coronavirus, pero algo, quizás hasta peor, podríamos decir, porque acá no había vacunas. No había vacunas, claro. No había vacuna contra eso, no había ninguna forma de resolverlo, pero, entonces, juntamos toda la fuerza que pudimos juntar. Es decir, nuestra, quizás, nuestra dirigente más importante o más lúcida de los últimos 20, 30 años, que fue Cristina Fernández de Kirchner, que es Cristina Fernández de Kirchner, decía, unidad hasta que duela, ¿no? Y bueno, eso pasa que, bueno, ganábamos las elecciones, después tuvimos esta pandemia muy dura, digo, que todavía todos sentimos en nuestros cuerpos, todos quedamos, de alguna manera, golpeados por esta pandemia, económicamente, golpeados emocionalmente, golpeados socialmente. La pandemia no solamente se llevó amigos, se llevó conocidos, se transformaron compañeros, y aparte hizo estragos desde el punto de vista económico, la pelea por las vacunas, fue toda una pelea durante dos años, y eso hizo de que no haya posibilidad, uno puede discutir, podía haber habido un poco más, un poco menos, pero la verdad es que no hubo grandes posibilidades de poder desplegar lo que teníamos pensado desplegar, o por lo menos la intención que teníamos de poder desplegar en la política. Entonces, hay una demora, una demora, que uno después puede hacer un balance sobre la pandemia, hasta dónde estuvimos tan bien, hasta dónde estuvimos tan mal, ¿no? En el mundo, lo que sí hay que decir es que nadie estaba preparado para esto, y como nadie estaba preparado para esto, cualquier balance, aunque sea mejor o peor, siempre es cuestionable, siempre está por verse. Lo que sí es que esta pandemia, de alguna manera, parecería que está cediendo, y fundamentalmente, lo que tenemos afrontando acá, el domingo, como diríamos, el precalentamiento, el domingo, porque son las pasas, la definitoria es la otra, ese precalentamiento, lo que tenemos es frente a nosotros el mismo monstruo que tuvimos hace dos años gobernando. Entonces yo creo, independientemente de las diferentes opiniones, de las diferentes críticas que las tenemos, yo soy parte de esas críticas, nosotros lo que tenemos que tratar de preservar, como lo hicimos, preservar esta unidad, para que, primero, ponerle un freno definitivo al macrismo, o al neoliberalismo, o al proyecto de la derecha neoliberal de la Argentina, ponerle un freno, decirle que no vuelva, anteponer una fuerza popular potente, que inclusive pueda avanzar sobre lo que hemos conseguido hasta ahora, es decir, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires los tenemos gobernando, es decir, hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires la mejor elección posible para empezar a dinamitar el proyecto de la renta presidente y a la vez tratar de recuperar y a la vez por toda esta ciudad para acabar con 14 años de neoliberalismo. Yo creo que lo central en estas elecciones es eso. Y tenemos dos años donde la posibilidad de si la pandemia no nos permite, si se está abriendo, si es verdad, que está cediendo cosa que es verdad, cada vez hay menos enfermo, esperemos que esto continúe, que no haya una nueva cepa, obviamente. Después vamos a tener como todos los días, como hacemos, en nuestro caso, que hacemos sindicalismo, todos los días del año para poder empujar, para poder poner el cuerpo, para poder organizar a nuestros compañeros para ir a la búsqueda de lo que en realidad es quizá la consigna del frente de todos, la vida que queremos. Porque la vida que queremos también implica que la que tenemos no nos gusta. Entonces, nosotros que la que tenemos no nos gusta, queremos transformarla, queremos igualdad, queremos distribuir la riqueza, queremos que no haya más gente durmiendo en la calle, queremos que haya trabajo, queremos que se repartan las horas de trabajo. Bueno, eso sabemos también que no es solamente poner una papelita a los domingos, una o dos veces al año. Si no, significa poner el cuerpo todos los días y eso es lo que tenemos pensado y preparado para adelante. Tachar de generar las condiciones y para eso tiene que haber una muy buena elección del frente de todos para poder preparar las condiciones, para poder salir a la pelea y conquistar lo que en realidad es lo que estamos buscando desde hace muchos años en el sueño de la mayoría de los trabajadores y de los sectores populares florecistas. Vos estás metido en un lugar bien abajo en la ciudad de Buenos Aires como es el subte. ¿Cómo se vive este momento? Sé que recién se está saliendo de la pandemia, creo que por estos días se están habilitando todas las estaciones para que la gente pueda acceder, cuestión que puede ser discutible, pero bueno, de todas maneras, cómo se está viviendo, cómo lo están viviendo ustedes, los trabajadores del subte y vos especialmente como candidato en representación de los trabajadores y los trabajadores del subte, porque hay que decirlo así. Mirá, nosotros estuvimos toda la pandemia con los cuidados necesarios, primero poniendo el cuerpo, estando al frente de la situación porque no podíamos frenar el transporte en ningún momento, la necesidad de la movilidad para garantizar la medida de bioseguridad y la medida de atención a los enfermos, fue en un primer momento y se ponen en una situación terrible, bueno, terrible, más terrible la tuvieron los enfermeros, los médicos, pero nosotros nunca paramos, esto es una buena realidad, los niveles de exposición, de hecho, tenemos 15 compañeros fallecidos sobre 4.000 y 600 compañeros enfermos sobre 4.000, es decir, hemos tenido, hemos padecido la pandemia de forma muy fuerte, a la vez, también tuvimos tensiones muy grandes porque obviamente todas las empresas, y esto se vio desde un primer momento, intentaron que los trabajadores trabajen en las mismas condiciones que trabajaban antes, sin distanciamiento social, sin acomodar las empresas a la nueva realidad que implicaba la pandemia, pero no tuvimos litigios, inclusive alguna vez hasta hubo alguna medida de fuerza en medio de la pandemia debido a la incomprensión o mejor dicho, a la voracidad de las empresas de no querer invertir o mejorar las condiciones para que uno pueda trabajar en una situación tan especial como la que estábamos viviendo, ¿no? Es decir, necesitábamos acondicionar los cuartos, acondicionar los lugares de descanso, para los compañeros que no se contagien, necesitábamos poner determinadas medidas de seguridad y bueno, eso fue una tensión permanente, igual que ahora, digo, porque ahora también hay tensiones, digo, esta vuelta nuevamente al trabajo sería irracional volver en medio todavía de un virus que está girando que la pandemia no se terminó en el mundo, volver a trabajar en las mismas condiciones que antes, digo, esto, las patronales hacen esto, intentan de que vuelvas a las mismas condiciones que antes y esto lo único que hace es empeorar la situación porque bueno, estás volviendo en una situación normal, estás volviendo en medio de la pandemia, entonces hay situaciones de tensión sistemática, fundamentalmente en el cuidado en lo que es la salud laboral de nuestros compañeros, tenemos tensiones permanentes, dicho, ayer nosotros estuvimos en un conflicto una paralización del premedio que aparte ni hablar del premedio que aborda toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires o una parte de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires que está tan abandonada bueno, el premedio sí fue un abandono terrible, de hecho, tuvimos un paro de dos horas ayer en el premedio por un tema puntual de seguridad. La pandemia no frenó las contradicciones o mejor dicho los enfrentamientos con la volatilidad empresaria. al revés nada más que uno tuvo que actuar de otra manera estaba muy limitado por miedo a que cualquier acción que haga afecte al tercero hubo que manejarlos de otra manera y limitarlos de determinada forma para no afectar al tercero pero eso continúa y va a continuar y si cuando se termina la pandemia se van a agudizar esto no cabe ninguna duda y hay que prepararse para eso yo creo que hay que prepararse sabiendo de que no se puede volver a la vieja normalidad esa normalidad estaba mal se demostró que estaba mal entonces esta pandemia que la puso pata para arriba para lo que hay que agarrar es discutir y ver y generar las condiciones y estar preparado para modificar lo vimos con las relaciones laborales es decir el mundo está discutiendo reducir la jornada laboral ya acá por suerte no soy yo hace dos o tres años que lo vengo planteando esto lo vengo pidiendo en diferentes notas hoy en día hay dos proyectos en el Parlamento Nacional Sergio Palazzo que es otro de los candidatos a diputados lo está planteando muy abiertamente los diputados sindicales lo están planteando bueno estos son los temas que hay que discutir porque la salida de la pandemia no puede ser una salida donde la reactiva el alcohol lo dijo ya Cristina en La Plata esta reactivación en crecimiento no puede ser el servicio que se lo lleve en un grupo de empresarios y lo capitalice en eso tiene que distribuirse y si tiene que distribuirse los trabajadores tenemos que tensionar tenemos que organizarnos tenemos que pelear y tenemos que buscar de qué manera se distribuye el crecimiento que va a tener la Argentina o que va a haber en el mundo en general y la Argentina en particular que va a tener y de qué manera se va a distribuir para que no se lo lleve en un grupo de vivos y eso es lo que hay que estar preparados y lo que hay que estar en todos los estamentos no solamente en los estamentos naturales que tenemos cotidianamente los sindicatos las organizaciones sociales las organizaciones barriales sino también en los estamentos del Estado del poder para tensionar a favor de los sectores más humildes ¿no? Metro Pianelli Metro Delegado candidato en la ciudad de Buenos Aires en la lista que encabezan Santoro y Gisela Marcieta te cuento algo mientras te escuchaba alguna vez la lista que dio ganadora Menem en Ciudad de Buenos Aires iba encabezada por un dirigente sindical la de Buenos Aires que realmente poco respetábamos pero estaba sexto el compañero Germán Ardala y algunos en aquella oportunidad votamos esa lista para que entrara Germán sé que no no es fácil que ingrese un compañero que está en el noveno puesto como Pianelli pero sí sabemos que en ganando o por lo menos acercando el bochino en Capital Federal las voces de Beto Pianelli de Palazzo que usted habrá escuchado querido oyente no bajan ninguna bandera no es que van a una lista para decir las cosas más suaves no van a decir van a ocupar un lugar para ganar espacio para la lucha para las organizaciones para los trabajadores y eso realmente me pone muy contento te felicito Beto y bueno será hasta la próxima en la campaña hacia la definitiva también te vamos a llamar y sabes que tenés estos micrófonos a disposición bueno gracias esperemos que el domingo hagamos una muy buena elección que quedemos bien bien posicionados para las definitivas y obviamente hay que votar hay que votar de la misma manera que no resignamos la pelea cotidiana todos los días que la hagamos todos los días eso es nuestra vida de la misma manera hay que también cuando está la posibilidad votar para demostrar de que no se quiere volver más para atrás no se quiere volver hacia el pasado sino lo que queremos es ir para adelante a la búsqueda de una vida más justa una vida digna de ser vivida una vida mejor para nuestros hijos es cuando decimos la vida que queremos no decimos otra cosa distinta a esto un abrazo grande Beto y nos seguimos viendo mucha suerte el domingo y bueno métale con todo en estos días que faltan a través un abrazo un abrazo ahí pasó Beto Pianelli candidato en la lista que encabeza Leandro Santoro Gisela Marciota Carlos Salomón Heller candidato de los trabajadores en la lista de el frente de todos nos vamos a una pausa una tanda aquí en AM740 Radio Rebelde en salir por arriba y cuando volvamos nos vamos a Madrid porque nosotros nos damos esos lujos para encontrarnos y charlar con Jorge un abrazo a la lista